Pada Wabapá, paada Wabapá, paada Wabapá, paada Wabapá, paada Bésame, besame mucho Como si pira esta noche la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo tener te perterte desle Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Que tengo miedo tener te perterte desle Besame, besame mucho Besame, besame mucho Besame, besame mucho